Hola amigos de Arauca, voy a estar por primera vez con ustedes para llevarles mi conferencia Sexos sin Misterios. Nuestra cita es el 25 de octubre a las 8 de la noche en el Centro de Convenciones Libertadores. Ahí los espero, mi primera vez en Arauca. Y la policía de tránsito continúa con sus campañas en los diferentes colegios de la capital araucana. Estudiantes se interesan en cómo deben obtener la licencia de conducción. La policía de tránsito del municipio de Arauca sigue con las campañas en los diferentes colegios de la ciudad con el fin de disminuir los accidentes de tránsito en los jóvenes que conducen cualquier tipo de vehículo. Estamos buscando sensibilizar a los estudiantes, más aún que se avecina la temporada de receso escolar, invitándolos y creándoles esta cultura vial sobre el respeto a las normas de tránsito y aún más importante sobre el tema de la conducción bajo los efectos del alcohol o sustancias alucinógenas. Para el patrullero de la policía de tránsito encargado de la capacitación, los estudiantes se interesan en las charlas que se editan. De una manera bastante divertida, de una manera jocosa, a ellos les agrada de pronto este tema, el tema de la seguridad vial, que ellos entiendan que la conducción es algo que realmente ellos quieren hacer, pero más importante que querer hacerlo es que se haga de una manera responsable y de una manera consciente de que por este acto se pueden perder muchas vidas. Los estudiantes de los colegios se han interesado en cómo adquirir la licencia de conducir. Pues lo han manifestado de una manera bastante puntual el tema de la conducción de las motocicletas en cuanto a la licencia de conducción, ellos me manifiestan de pronto que necesitan para obtener la licencia de conducción, se observa de que muchos de ellos realmente quieren expedir por primera su licencia de conducción y como se diría popularmente de pronto ser un poco legales a la hora de conducir estos vehículos, pero sí, en general lo han tomado de una manera muy amable. La Policía de Tránsito adelanta estas campañas en diferentes colegios del municipio de Arauca. Sí, lo estamos adelantando en varios colegios, ya esta semana hemos intervenido en lo que es el Colegio Santo Domingo, el Pablo Neruda, hoy estamos con toda la parte de bachillerato del Colegio Cristo Rey y pues la idea es impactar muchos estudiantes para evitar el tema de la sinestralidad vial en el departamento. La próxima semana continuará esta campaña por parte de la Policía de Tránsito en otros colegios de la capital araucana. ¡Gracias!